¿Qué es la Nación? Señalar en primer lugar que el impuesto a las ganancias, al ser un impuesto de carácter nacional, es justamente la Nación quien fija las alícuotas y las características del impuesto. En este sentido, la provincia actúa como un mero agente de retención del impuesto, lo mismo que sucede en todas y cada una de las empresas que aplican para sus trabajadores en determinados niveles salariales las retenciones. Decir además de ello que en el espacio de diálogo que tenemos constituido con los gremios, particularmente los gremios de la Administración Central y los gremios que nuclean al sector docente, hemos tenido reuniones de las comisiones técnicas salariales respectivas para analizar la situación. Ellos han presentado algunos casos que fueron llevados a los gremios con estas retenciones para ser analizados. Todos y cada uno de los casos que fueron analizados han dado como resultado que la aplicación ha sido correcta. De forma tal que allí, digamos, hay un obrar ajustado a la legalidad por parte de la provincia. Vamos a seguir en conversaciones. Nosotros tenemos previsto para el 1 de diciembre retomar la discusión paritaria. Allí, digamos, ir sabiendo de antemano y tener las conversaciones correspondientes con los gremios para lo que puede ser el impacto que vaya teniendo este impuesto en el salario de los trabajadores. Señalar además que de acuerdo a lo que se dispuso también en el orden federal, a partir de la liquidación de los salarios del mes de noviembre, el piso de ganancias va a subir. Hoy está fijado en 280.000 pesos y a partir de este mes de noviembre va a ser de 330.000. con lo cual allí el impacto debería ser menor, digamos. Pero la intención en este caso es, en primer lugar, aclarar la función que cumple la provincia como agente de retención y en segundo lugar aclarar que de acuerdo a las conversaciones y al trabajo que tuvimos en comisiones técnicas con los gremios de la administración y del sector docente no se han detectado incorrecciones o malas liquidaciones por parte de la provincia.